Bajo la tierra Bajo la tierra hay algo más que huesos y cenizas. Hijos de abuelas argentinas, republicanos españoles en las cunetas, judíos deportados en Auschwitz, bosnios varones en Srebrenica, emigrantes en la frontera. Bajo la tierra hay muertos sepultados que escuchan las risas de sus verdugos. Nadie debería descansar tranquilo mientras los muertos no enterrados tiñen de lágrimas rojas la tierra e iluminan nuestra derrota. Gracias por ver el video.